Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, Juan 146. Buenos días, sean todos con Jesús. Cristo está diciendo tres frases que me encantaría que usted se pueda almacenar en su espíritu. Yo soy el camino, número uno, soy la verdad, número dos, soy la vida. Hoy en Buenos Días con Jesús solamente estaré hablando de el camino. Mañana y pasado mañana estaremos hablando de la verdad y la vida, pero hoy quiero que se enfoque en cuando Cristo dice yo soy el camino. Según libros de usos y costumbres nos demuestran que el camino era alguien que estaba asignado a dirigir el camino a los peregrinos, a los que estaban perdidos, a los que iban de una ciudad a otra, que no conocían la dirección de cierta ciudad. Había alguien que si se llamaba Francisco, pues dejaba de ser llamado Francisco y le decían el camino. Ey, el camino, ¿cómo está? Quiero que me muestres tal camino. Pero el camino no era el camino. El camino simplemente mostraba el camino. ¿Se entendió? Por eso Cristo llegó y dijo yo soy el camino. Cristo dijo, ey, yo no soy como Francisco que muestra el camino. Cristo dijo, yo soy el camino. O sea, yo mismo en esencia soy el camino. Por eso es que la Biblia dice que el que esté en él, por más torpe que sea, no se extravía. O sea, no se pierde. Mira lo lindo que es. O sea, él es el camino, el que esté en él, como él es el camino directamente, esencialmente, pues él no direcciona. Pues no coja lucha, señores. Si usted, Dios le dijo que doble a la izquierda, pues doble a la izquierda. Él conoce esa dirección por cuanto él es el camino. Si él te dijo que siga recto, que no doble ni a la izquierda ni a la derecha, pues no coja lucha, señores. Hagámosle caso al experto que eres el camino. Siga recto. Si él te dijo que tome la dirección de un negocio, toma la dirección, aunque parece que nadie tuvo éxito en ese negocio. Tome la decisión de tomar una carrera académica, aunque usted entienda como que la economía, como que me tambalea un poco. Si él es el camino y te dijo que camine, pues camina en esa dirección. Si él te dijo que te case, pues cásate. Vamos, él sabe lo que está haciendo. Si él te dijo que no te case, pues no lo haga. En otras palabras, él es el camino. Yo he visto mucha gente teniendo mucho accidente espiritualmente hablando, y es porque están en dirección contraria. No tome vía contraria, guíate del maestro. Guíate de aquel que dijo, yo no muestro el camino, yo soy el camino. Toma la decisión de estar en la dirección correcta. No manejes tú. Deja que él sea quien tome el guía del camino. No tome tus decisiones propias por tu habilidad, por tu inteligencia, porque ya eres experto quizá en aquel camino. Muchas veces nosotros nos hacemos expertos manejando en un camino que conocemos. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, vivo en un campito donde cuando yo entro, ya yo no tengo que preguntarle a nadie dónde hay un hueco, dónde hay una curva. Ya yo conozco el camino, pero tengo que tener en cuenta que yo no sé qué puede pasar. No sé qué puede suceder. Aunque yo conozca el camino, tengo que estar direccionado por aquel que no es simplemente alguien que muestra el camino, sino que él es el camino. Para que este video no sea muy largo, lo voy a dejar hasta aquí en Buenos Días con Jesús. Mañana o el próximo video que estaremos haciendo, estaremos hablando de la vida. Solamente de la vida. Y luego, al otro día estaremos hablando de la verdad. Mientras tanto, hoy, quédese con que él es el camino. Buenos Días con Jesús. Entra a YouTube y suscríbete a Evangelita Colge Verigüete para que te lleguen todos estos videos toda la mañana aquí en Buenos Días con Jesús. Dios le guarde y Dios le bendiga. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.